Feliz, feliz en tu día, mamita que Dios te bendiga, que rende la paz en tu día, y que seas muy feliz. Lo único que no te conseguí son los almohadones, por eso te pedía, trae una almohada a mi, así la, ay se sentara a ver el doctor de los milagres, saca el piecito mi amor, este es para mi peso eh, exactamente, si, lo, falta la almohada, pero yo creo bien, dale, a ver viejita, que hermoso, trata de no mecerte, no mecerte mucho, es segura, es segura, es segura, si, no te das ningún problema, no te das problema, te digo para que, ay, la vuelta, ahora quiero la viejita todavía, ahora quedan las viejitas todavía, que hermoso, ese es el regalito de la leche mío, las dos, gracias, ya le vamoso así el almohado, el mar, lo voy a inventar yo, con tu lado de este cuero, para que lo pueda limpio, dale, ¿cabe otra persona ahí? ¿cabe otra persona a dónde? ¿cabe otra persona? ay, Dios mío, ¿te gusta? saluda la cámara hola hola abuela gracias a ver, pon un pesito ahí